El Gauntlet. Para esto nos hemos preparado toda la temporada. Ocho equipos clasificados, solo tres de ellos saldrán ganando. Están en igualdad de condiciones. Cualquiera puede llevarse el premio. No pensé que lo lograríamos, pero con esfuerzo aquí estamos. Voy a por ti, Nate. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien. Vale, ¿estamos? Sí. Todos listos, ok, dale. ¿Qué sentís de cara al próximo Gauntlet? Eh, estamos bastante, bastante seguros. No hay nadie que suponga una amenaza para nosotros, nadie. Alerta, spoiler. Esta temporada terminará igual que los últimos cinco años. Si otro equipo quiere hacerse con el trofeo, se las verá conmigo. ¿Con nosotros? No, conmigo. Conectamos el directo con Yume Taraka en su primera carrera con Seneca tras el accidente. ¿Estás contenta de haber regresado? No, 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 no. Este es siendo el mejor día de mi vida y la carrera más importante de mi compañía, Julio. Nunca estoy hablando de la actividad. Tengo mucho que demostrar, Isisovsky. Estoy contenta. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Vale, creo que ya le has dado suficientes golpes. Vale, creo que ya le has dado suficientes golpes. Vale, creo que ya le has dado suficientes golpes. Vale, creo que ya le has dado suficientes golpes. Vale, creo que ya le has dado suficientes golpes. Vale, creo que ya le has dado suficientes golpes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!